Jajaja 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 Bueno carnalitos Hoy traemos un video Oh Saludos a En Gacemora Hoy traemos un video Muy bacano Y es otro Humorista mexicano Ya nos han dicho Que reaccionemos a Otros humoristas de Mexico Porque hay muchos Y también son muy buenos No solo ateo Entonces hoy venimos A reaccionar a Jorge Falcón Pon el escorpión dorado En inglés ¿por qué? George Falcón George Falcón George Falcón OpenEnglish.com Clases en vivo 24 horas al día OpenEnglish.com ¿Cómo dice en inglés? No, es Gold Scorpion Solo entendí que tu papá te abandonó No, si dice Scorpion No, si dice Scorpion, no es muy ancho Gracias, suditos Estamos aquí Mira, está tocando Joven, joven ¿Cuánto es la canción? Una canción, 20 varitos ¿Cómo cuál te sabes? En el semi, por ejemplo, hay una que dice Oiga, pero ese mando no lo conocen ¿Cómo en la calle y no le piden fotos y eso? Sí, él sí le piden Pero veas, trae todo relajado y nadie ahí dice nada Ah, pero eres el humorista Sí, sí, sí Súbete, porque si no nos van a violar aquí Súbete, mira, aquí te vas a... Ah, yo pensaba que sí Bueno, yo lo vio a lo que sí No me estaba saltando, yo lo invité Se llama Jorge Falcón Es una pinche leyenda Y está con el escorpión ¿Qué onda? O sea, ese man está al nivel de Teo Incluso creo que es más famoso Creo Sí, sí Uy, qué bacano como poner eso ahí, mira ¿Cuántos años tiene? Ay, no, dos veces falla Y el género que se le aparece en la playa Al costeñito, un costeñito que andaba ahí, man Caminando, andaba de nuevo Patea una botella y... Y sale el género Bueno, ¿cómo lo verá? El género que salió y se le quedó viendo y dijo ¡Mita madre, juega, maldito! Tiene todo el volumen Y el otro, ¿quién es el tío? ¡Joder, puto! ¿Quién es? Soy un género, dice Tú, entonces, de él Estás con ese de un ceo Porque uno, pues... Se han pedido tres Bueno, los tres, cabrón Fíjate, no es la pedido Soy un genio muy... Ojete Bueno, como primer dejeo Ya no quiero ver a mi suegra ¡Bum! Lo deja ciego Y fue un género para este cabrón Y todavía al otro Mi segundo, mi segundo deseo Así con los ojos, como de huevo Mi segundo, mi segundo deseo Mi segundo deseo ¿Cuál es tu segundo deseo? O sea, que el pilín me arrastra hasta el suelo Y ¡Waah! ¿El pilín? Le corto las patas hasta acá, cabrón ¿Qué es el pilín? Y el pene ¡Hijo, es la que me ha bajado! ¡Me te agarre, cabrón! Y todavía aferrado ¡Mi tercero, mi tercero! ¡Que me hagan rico! ¡Ay, que lo empine! ¡El hícero en un co... ¡Ay, no! ¡Como a Ediraito! ¡No, no! Que me haga rico Y el... Y el... Y el... Y el... Bueno, ¿cómo se llama eso? ¿El qué? ¿El hícero? ¡Venga, pues! ¡Así! ¡No! ¡No, cómo no! ¿Cómo estás, crojitos? Bien, hermano, como siempre Disfrutando un ratito De este gran paseo Me da gusto que hayas aceptado subirte Se ve que tienes muchas cosas que hacer ahí en el parque No, lo que pasa es que... No, no, neta, no La chamba está del carajo, mano Sí, ya no, ya no la quitaron los estandoperos ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Copirla! ¿Piensan que inventaron el estando? Sí, hombre Te voy a platicar Real ¿Sabes cuándo conocí yo el estando? Estados Unidos Lo conocí en Los Ángeles Hace 40 años Me llevo un amigo Que me dijo Vengo Para que veas Hay un lugar De stand-up Y de ahí salieron La Guppy Hulbert Billy Crystal De ahí salieron Eddie Murphy ¡Wow! El que se suicidó Robert Williams ¡Ahí los conocí! ¿Sabes también quién haces? ¿Por qué siempre le tenemos que decir eso? El que se suicidó El primer actor Uno de los primeros actores norteamericanos ¿Sabes? El que es Forrest Gump ¿Cómo se llama este? Tom Hanks Tom Hanks ¡Ahí tienen su foto de él! Haciendo stand-up comedy De pronto salen aquí con que no hombre Soy el primero Soy el pionero Soy el pionero Aparte de esta nueva forma de hacer comedia De hacer comedia ¡Sin gato de mar! Ya pasamos Es que lo hace judío Sí, hay una sinagoga Ah, por ahí ¿Por qué los judíos tienen la nariz grande? ¿Por qué? Porque el aire es gratis ¿Te ha hecho de pedo la comunidad judía? No, pues yo he trabajado Trabajé mucho tiempo para ellos A la comunidad Les encantan los chistes Así Yo si no te puedo decir A mí me tocó la televisión Cuando te prohibían todo A mí me decían No chistes de Dios, sabe No chistes de padres No chistes de soldados No chistes políticos No chistes de homosexuales No chistes de Salía César González El pollo Que hasta la fecha Todavía existe Me decía Listo Cuando yo te diga Que a las cámaras A las cámaras Y me aventaba A cada un puto Yo así de No chistes esto No chistes de lo te juro Puta Hasta uno y la mitad del otro El humor Y ahora Ahora prendes la tele Si no dicen No sería No hay humor Exactamente A mí me cagan la madre Esos pendejos Que dicen Buras pinches groserías Así ¿Qué eres considerado como Jorge Falcón Como comedia blanca? Pues no blanca Pero un poco más Más finita Más finita No, yo tengo humor fuertecito Te platico uno por ejemplo Bueno Fuertecito Aquel que está haciendo el 69 Pero estaba todo Lo que daba A todo Ya es como somos Bueno Algunos Cierras todo No se ve nada Nomás Nomás sientes así Pasan a ver al oso Y cosas así Oye compadre Toque y toque La puerta Jode y jode Cabeza Cabeza Como ahorita Pero la chave Estaba en sus días Ay Se pone una bata Y abre Todos los chicos Llenos de sangre Y el compadre Le dice ¿Qué te pasó güey? Dice ¿De qué? Traes el hocico Llenos de sangre Dice Me corté con una taza ¿Sabes ser la del baño? Porque tienes caja en la frente ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No no Jimmy no! ¡Ay Dios! ¡No no 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 Jimmy no! Por eso es que a Jimmy le huele esa calva Esa calva No lo puedo creer ¡Gan! 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 ¿Tienes ahí un cálculo De cuántos pinches chavos has dado en tu vida? No, 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 pero yo creo que voy por... No No El número 10 mil Una cosa así A ver, un número por año Un número por año Sí, mira Calculando en unos ¿Qué será? Cada tercer día Pues yo creo que podrán ser 365 días Igual Unos 120 por año Yo creo ¿Y multiplicado por cuántos años? Por 45 completos ¿No? Este se llama en la leyenda Sí, sí, sí Por lo menos ¿Te metiste algún pedo Así de que te haya valido madre O que tú hayas creído Que no era tan fuerte Y lo contaste Y te dijeron ¿Qué pedo? Una vez Una vez Raúl Velasco En un siempre un domingo En un siempre un domingo Me dijo Jorgito Yo le permito todo Nomás que no se pase Por ahí platico algo Que no me gustó ¿Sabes? Porque él era así Le dijo Está bien señor Velasco No se preocupe Tendré más cuidado ¿Te acuerdas de ese chiste Que se le encabronó Raúl Velasco? Fue algo muy leve Muy leve Pues creo que sí Se apantaba, ¿no? Sí Creo que fue el del borracho El borracho Que se mete ahogado De borracho Y esas veces Se toma una copita así Que está así Y se mete al baño De las mujeres Abre la puerta Y una señora Dice Este es para más Dice Pues este también ¿Qué? No entendí Otra vez Devuélvalo ¿A poco chito? Tocas la guitarra Yo sobsi A ver, pese para la bicha Pero a ver, ¿cómo dijo? Es para más Dice Pues este también ¿Cómo? Y se mete al baño De las mujeres Abre la puerta Y una señora Dice Este es para más Dice Pues este también ¿Qué? Es para más No entiendo No entendí ¿A poco chito? Tocas la guitarra Yo sobsi A ver, pese para la bicha Guitarra Pues no No me recogiste En el parque Yo pensé que era de adorno Nada más No, ando Ando, ando buscando Chambita Mira, la gente no sabe Que yo me subía a los camiones Yo decía, por ejemplo Señores pasajeros Permítanme tantito Que les cante esta canción Un chiste de policía Mis muchachos Chiste de policía Chiste de policía Vengo caminando Por una calle Tétrica Y me dice un policía Lo acompaño Dije No tengo miedo Dijo Yo sí Cabrón Solo consigo Hacerme tu amigo Estoy como soy Ojo, ojo, ojo Me marco Oye, estaba una polémica De que te quería chingar la canción Sí, bueno Batallé un poquito Con ese tipo ¿Qué mamaba, güey? ¿Qué pedo? ¿Así de huevos en la chico? Pero sí Y así es ¿Qué te decía cuando lo reclamaste? Oye, como que se me hace Que soy hippie, parci No, le dije Oye, no, no hagas eso Es la canción Esa canción Me la dio Raúl Valle La hizo para Meshuv Hace 35 años No, Jorguito Ya la voy a quitar Y a todos Y no, ahí quedó Ya no Ya no le hice Es muy cagado El otro día estábamos diciendo Este Que hay chistes Que son Ya como Que lo han hecho Como suyos Los chitos ¿No? Por ejemplo El del bochito Del Pau González El gangoso De Jorge Falcón Y así como que está El Trending Marx ¿No? Lo que pasa es que han sido Chistes de toda la vida ¿Sí? Yo tengo algunos chistes De chitos Hay uno donde dice No puedes decir Zapato ¿No puedes decir qué? Zapato No puedes decir Zapato ¿No puedes decir qué? Zapato ¿Se te entiende? Mira Zapato ¿Se te entiende bien? Mira Jueves Viernes Zapato Un vendedor En la playa Lo que pasa es que Tiene quesita, primo hermano, ¿no? ¿De verdad no quiere papas? No, no quiero papas, no. No quiere velas. Es que se dice, pues en Acapulco, dos de la tarde, velas. Velas, papas, ¿de verdad? A ver, dime un chiste, ¿de qué quieres? A ver, un chiste de teléfonos. ¿Teléfonos, en dónde? Eh, en Estados Unidos, hablando a México. Entonces este güey que está en Estados Unidos y que quiere hablar a México, ya llega a la cabina telefónica y ya sabes, pues como están bien cochinas desde los teléfonos allá, pues lo frota. Y no mames que era una lámpara madera, el chiste de tu madre, lo convierte en un pinche borracho güey en el bosque. Entonces va el borracho en el bosque, pues cuando le ando así medio borrachita, de repente se encuentra un pinche chaparrito más y le digo, ¿qué pido güey? ¿Tú quién eres? Soy tu duende, pentejo. No mames, ¿cómo vas a ser mi duende? El que cumple deseos a huevo. No mames, cúmpleme tres deseos. Sí, a huevo, ¿qué quieres? No, pues quiero tener un chingo de barro. Listo. Quiero tener un chingo de viejas. Listo. Ahorita vas a encontrar un chingo ahí. Quiero la vida eterna. Listo. Quiero ir a la vida eterna para disfrutar todo eso. No mames, pinche duendecito, eres a toda madre, chócala. No, no, pues chócala, pendejo. Todo tiene un precio. La chinga. ¿Cuánto de español? No mames, cabrón. ¿Me llevo todo? No, 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 no te lleves todo, pendejo, no te lo lleves. Bueno, ni pedo, pues si vale la pena, ¿no? Sí, claro. Y su madre se agachó. Y el pinche duendecito, es el suiche. Dice, ay, tan mames, cabrón. Pinche y bendecito, quítate, vea. Tan chiquito y con esa vergüenza. Dice, bendecito, no mames, quítate, vea. Tan grandote y creyendo en nuestras, pendejo. No, 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 no. ¡Noooooo! ¡Ay nooo! 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 ¡Es el mejor chiste que escucha! ¡Uy me olió el estómago! ¡Es que si! ¡Es que pinche amor! ¿Cómo le digo? Estuvo tan grande creyendo en Dios ¡Ay nooo! ¡Ay nooo! ¡Ay! 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 ¡Si no porque! Pues ha sido... Ya fuera de la mamada, todo pinche placer y un pinche honor para ti Un honor para mi, si Un honor para ti ¡Adiós del internet! ¡Del el del internet! ¡Sí! ¡Gracias! Yo en mis redes sociales es muy sencillo ¿Cuáles son? Es arroba jojojorgefalcónoficial ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Todo! ¡Es bajarme por aquí! ¡Si quieres! ¡Para seguir chamando! ¡Es un restaurancito de estos para seguir! ¡Aquí dicen que los tacos están chingones! ¡Sí como no! ¡También ahí están más ricos! ¿Dónde están? ¿En la taquiza del carbón? ¡Sí! ¿Esos son los buenos? ¡Nos los pedimos con el grito de agarra! ¿Tienes pelucho? No me escucho, ¿no? ¿Pelucho? ¿No me escuché? ¿Tienes o no? ¡No! ¡Jabrón perro! ¡Ah! ¡Eres metrocefantro! ¡Me dijo una vez mi novia! ¡Ay mi amor! ¡Ojalá! ¿Quién quién? ¡George! ¡George Tofkamp! ¡George Tofkamp! ¡George Tofkamp! ¡Bienvenido al canal, parcero! Ojalá tenías pelo en el pecho y te compré una medalla de oro. Se ve tan bonito ese. Dije, pues más compras la cadena más larga. ¡Pelucho en el estuche! ¡George Tofkamp! ¡George Tofkamp! ¡Ya no me llegó al estuche! ¡Ya no me he llegado! Se ve un día salí a trabajar en un festival dance y la gente ya sabes, ¡Pelos! 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 ¡Ya no somos así! ¡Ja ja 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 ja! Bueno parceritos, la verdad no conocíamos este humorista pero es muy bueno. Se ve que es una leyenda. 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 Se ve que hasta Teo González le copia un chiste. un chiste por ahí. O no, que ellos dos tienen como ya chistes que son de ellos. Es que ellos dos, yo creo que ellos dos son las leyendas, Teo. Teo y él son las leyendas de México. Y todo este man ese chiste que se tira el duende. Yo estaba convencido de otra cosa, se lo juro. Yo pensé que iba a decir otra cosa, parce. Yo lo esperaba. Yo le dije, ¿qué le va a decir el duende ahorita a este man? Bye bye, this is qué. Piché, piché pendejo. Tan grande y creyente. No, yo sí no me lo esperaba. Muy bueno el video, parceritos. Muy bueno el humor mexicano. Si también te reíste, dale like, parceritos. Suscríbete a nuestro canal. Ya solo nos faltan nueve mil, nueve mil personas para llegar a nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.